Martes Santo en Alicante, una jornada en la que las cofradías y hermandades de la Semana Santa siguen mirando al cielo y deseando que la lluvia dé una tregua para que puedan salir a procesionar las imágenes en sus tronos. Va a ser tremendamente emocionante porque todas las parroquias, cuatro parroquias abren sus puertas para que los hermanos salgan a la calle a hacer catequesis. Porque una procesión, una estación de penitencia no es otra cosa que una catequesis en la calle. 12TV emite de nuevo este Martes Santo el programa especial de Semana Santa desde las 7 de la tarde para asistir en directo a los acontecimientos de las procesiones y ofrecer los detalles de la Semana Santa Alicantina.